Muy bien, redes sociales, vamos a recordarles la pregunta que estamos haciendo y a ver si ya tenemos algunas respuestas. Ahí está, el sondeo dice, ¿cree que el gobierno está ocultando información en el negocio de la compra del Metrobús? Uno sí, dos no, nos escribe a Robanex Noticias. Ahí está la pregunta, ¿cuál considera el mayor fracaso hasta ahora en la administración de Juan Carlos Varela? Participe utilizando el hashtag Twitter Debate. Dice Carolina Sarmiento, canasta básica y barrios seguros. Gracias a Carolina. Tenemos por acá a Moped Piggy, dice barrio seguro, transporte, canasta básica, pero todavía queda más tiempo, así que pueden haber más desaciertos o fracasos. Juan Jesús Salazar nos dice, no le llamaría fracaso, sino, ahí está, mire, desacierto en la ejecución presupuestaria, mala planificación. A ver, ¿qué más tenemos? Luis Escobar, se necesitan más de 140 caracteres para mencionar los fracasos de Varela. Esa fue dura. Amaury 2015, dice, no me alcanza el espacio de tuit para enumerar, pues muy parecido al tuit anterior, ahí concuerdan estos cibernautas y tuiteros. Nos dice Erick Martínez, comprar un sistema que jamás nos brindó el servicio prometido en contrato, no me parece, pues refiriéndose a el Metrobús. José Palacio dice, toda su gestión es un gran fracaso, no ha podido cumplir una sola de sus promesas. ¿Qué más tenemos por acá? Husky, el mayor fracaso de este gobierno, no estar preparado para gobernar un país con veracidad y verdadera justicia. Seguimos revisando tuits. Reinerio Velázquez, el fracaso más grande de este gobierno, son el mismo gobierno, no tiene un plan coherente. Gracias a todos ustedes por enviarnos sus respuestas a nuestra cuenta de Twitter, arroba Next Noticias. Reinerio Velázquez, el fracaso más grande de este gobierno, no tiene un gran fracaso, 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 no tiene un gran fracaso.